Música Tenemos una de las esperanzas de vida más altas de Europa. Pero a la vez, una de las tasas de natalidad más bajas. ¿Cuál es el diagnóstico social del que debemos partir? En Iparalde nos afectan dos fenómenos importantes. Uno de larga duración y otro más reciente. Después de la Segunda Guerra Mundial, hemos conocido un baby boom y ahora todos estos niños que han nacido en los años 50 y 60 están generando lo que ahora se llama aquí el papi boom. Papi en francés quiere decir abuelo. Para dar una idea de lo que representará al nivel de Francia, hoy habrá unos 1,6 millones de personas mayores de 85 años y dentro de 30 años, 5 millones. El número de ancianos va a multiplicarse por 3. Si a este fenómeno le añadimos el atractivo de la Costa Vasca que hace que muchos jubilados deseen terminar sus días en nuestro territorio, el reto al que nos enfrentamos es inmenso. El resultado de una mayor esperanza de vida y de unas tasas más bajas de natalidad, por un lado viene los mayores de salud, en calidad de vida y demás, tienen ese resultado principalmente en la esperanza de vida y el descenso de la natalidad viene un poco como resultado de los cambios de las estructuras familiares, la incorporación de la mujer al trabajo, algunas cosas derivadas como el retraso de la natalidad de participación, a la hora de tener el primer hijo, las dificultades que pueden encontrar a la hora de conseguir la vida familiar y laboral y demás. Entonces, todo esto conlleva a esta sociedad envejecida que comentaba Goldo, que las generaciones del baby boom están en este núcleo de población que hace que su peso en la pirámide sea mayor al de otras generaciones y esta mayor supervivencia supone algunas oportunidades. Además de un reto al que abordar, yo creo que en positivo supone algunas oportunidades como familias menos anchas de alguna manera, como estrechas pero más verticales, en las que comparten diferentes generaciones la convivencia en un mismo momento vital, no me refiero a la convivencia en un mismo hogar, lo que esto supone es múltiples posibilidades de relaciones entre las diferentes generaciones, estas oportunidades y riquezas, y también por otro lado, otra cosa que se está viendo en el ámbito de la esperanza de vida, siempre las mujeres hemos sido ahí, las que de alguna manera ganábamos este concurso en términos de género, vivimos más años, pero lo que se está viendo últimamente es que las generaciones ahora de hombres también empiezan a tener, o que esa diferencia entre hombres y mujeres empieza a decrecer un poquito, parece que puede ser una tendencia a que los hombres también vivan más años, y esto puede suponer que la convivencia en pareja aumente, lo cual también en positivo puede tener de alguna manera el resultado que estas parejas convivan durante más tiempo y en situaciones de dependencia, porque ahora algunas de las situaciones que se derivan de que las mujeres vivan más que los hombres es que muchas veces esa convivencia en pareja pues acaba, y lo que tenemos es muchas mujeres mayores en vida de edad y que viven en solitario, y que algunas veces se enfrentan a situaciones de dependencia y necesidad, pues eso, sin tener ese apoyo de la convivencia. Pero también una cosa yo creo que es importante destacar es que haciendo referencia a lo que hablaba Coldo del baby boom y de cómo van ascendiendo estas cortes, es que evidentemente en el futuro demográfico también está que estas cortes vayan ascendiendo y de alguna manera las cortes que vienen después, que son un poco más pequeñas, vayan subiendo a esta generación mayor de alguna manera, y que el peso demográfico de la población mayor empiece a decrecer. A partir de 2050, que parece que, por ejemplo, aquí en el País Vasco va a ser el momento en el que se espera que haya un mayor porcentaje de población mayor, pues a partir de ese año esas cortes se irán un poco decreciendo en ese sentido de que esas generaciones irán falleciendo de alguna manera y que las nuevas generaciones son de menos volumen. Entonces yo creo que es importante también tener eso en cuenta. ¿Cuáles dirían que son nuestros principales retos de cara a una gestión responsable del envejecimiento poblacional? Mi punto de vista son de tres tipos. Primero, ¿qué medios financieros está dispuesta a poner nuestra sociedad para acompañar a nuestros mayores? El gasto actual francés es de 30.000 millones de euros al año y sería necesario aumentar esta financiación en unos 20.000 millones. ¿Cómo se puede hacer sostenible esta financiación? Habrá que responder a esta pregunta en primer lugar. Segundo reto, me parece, ¿cuál es la mejor manera de organizar nuestras distintas estructuras y servicios para permitir un verdadero itinerario adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros mayores? ¿Cómo podemos mejorar este itinerario de nuestros mayores entre el hogar y las residencias? ¿Y cómo podemos permitirles acceder al servicio que necesitan en el momento en que lo necesitan? Para mí la tercera pregunta muy importante sería ¿cómo podemos atraer a los jóvenes para que trabajen en nuestro sector? ¿Cómo podemos hacer que nuestro sector sea atractivo para que los jóvenes vengan a trabajar y hagan carrera en él? Tenemos que dar estas tres respuestas primero para ver un poco mejor nuestro futuro. Muy de acuerdo con todas las aportaciones que comenta Coldo. Yo creo que aquí en Euskadi lo cierto es que a la hora de la inversión en envejecimiento desde el ámbito de las administraciones públicas comparados con otras comunidades es cierto que es importante y yo creo que tradicionalmente en el ámbito del envejecimiento sí que ha habido inversión de recursos, pero es cierto que la necesidad de más inversión siempre, sobre todo en el ámbito de los cuidados de larga duración, es uno de los grandes retos a futuro. Yo en este sentido también creo que es importante incluir entre estos retos para la gestión responsable del envejecimiento pues trabajar desde una mirada del itinerario de ciclo vital y que desde el conjunto de las políticas públicas se tenga esa mirada y que se trabaje el envejecimiento no tanto solamente desde los servicios sociales, desde ese enfoque más de consumidores de recursos que pueden estar relacionados con la dependencia o el envejecimiento activo, sino desde una mirada más transversal y holística que tenga en cuenta el itinerario de las personas. Yo creo que es importante que el envejecimiento traspase los departamentos y barreras, el trabajo entre diferentes ámbitos, en el ámbito de las políticas y que no se marque solo en los servicios sociales. Esto tiene que ver con un cambio un poco en el modelo de organización y ahí Francia fue pionera en su momento que hablaba de cómo adaptar la sociedad al envejecimiento, trascendiendo las políticas solamente sociales y sanitarias. En este sentido, la verdad es que la UNECE, la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, muy recientemente ha lanzado un documento que a mí me parece de mucho interés en el que hacen unas recomendaciones con un marco estratégico para la integración del documento en efectivamente las políticas. Y el objetivo es orientar y reforzar la elaboración de políticas para adaptarse al envejecimiento de la población y aprovechar el potencial de vivir más tiempo. Yo creo que este documento da algunas de las claves que yo creo que son importantes seguir en este sentido, que se comprenda la diversidad, las diversas necesidades, los derechos, las preferencias a las personas mayores que comprenden a lo largo de toda su vida y de las trayectorias individuales. Y una de las recomendaciones que se hacen en este documento, que creo que son de interés, es este enfoque de doble vía en el que se considera el envejecimiento desde una perspectiva social, pero también individual. Y de lo que se trata es de permitir que las sociedades se aprovechen del potencial de vivir más tiempo a la vez que se garantizan las adaptaciones necesarias para que los sistemas sean sostenibles, educativos, el mercado de trabajo, la asistencia social y sanitaria, a lo que es esta población mayor con mucho peso en nuestra sociedad. Yo creo que ahí se tiene que poner también un poco el foco. ¿Qué destacaría del trabajo que se está realizando en su territorio en relación a la atención de las personas mayores? Bueno, hay diferentes actores que intervienen en nuestro territorio. El actor histórico en el tema de la dependencia es el Consejo Departamental, pero algunos municipios también están en este tema y nuestra comunidad de aglomeración del País Vasco está empezando a asumirlo. Pero me gustaría destacar el trabajo realizado desde hace muchos años por la Red de las Residencias Medicalizadas de Iparralde, que agrupa 38 residencias para las personas mayores y que trata de promover una cultura geriátrica y buenas prácticas. Intentamos promover el sector geriátrico explicando las diferentes profesiones que existen en nuestras estructuras. Por ejemplo, desde el 6 de mayo al 7 de junio vamos a organizar lo que llamamos un rally de las residencias medicalizadas en el que nos juntaremos con gente que está buscando un empleo para presentarles nuestras estructuras e invitarles a venir a descubrirlas con la esperanza de que algunos deciden trabajar con nuestros ancianos. Yo, en el planteamiento un poco de trabajo que se ha venido desarrollando en el País Vasco, yo creo que es importante lo que he comentado antes, que sí que desde aquí se está avanzando en trascender un poco a lo que son los servicios sociales en el ámbito de la mirada del envejecimiento y, por ejemplo, ahora mismo se está trabajando desde el abordaje de la Silver Economy, de cómo se están generando muchas iniciativas desde oportunidades de negocio en la vejez y demás. Y en el ámbito de los cuidados de larga duración, que comentaba Coldo, yo creo que Eustadi es referente, por ejemplo, en el cambio de modelo de atención desde el enfoque centrado en la persona, tanto en el ámbito residencial como el domiciliario, y que ahí se ha hecho mucho, cómo trabajar en entornos más, de alguna manera, de vida cotidiana, más cercanos al hogar, donde se tenga en cuenta pues las decisiones y la toma de decisiones individualizadas, la dignidad de las personas y demás. Yo creo que en esto Eustadi es referente, porque se ha avanzado mucho y esto se ha avanzado gracias a que las administraciones públicas han apostado por ello y han puesto en marcha diferentes proyectos de innovación y experimentación en este sentido. Y ahora mismo también se está trabajando mucho en proyectos que están avanzando desde una visión más ecosistémica de los cuidados también, donde se integran los servicios del ámbito comunitario y teniendo muy en cuenta lo que es la necesidad de recursos de proximidad y cómo acercar estos recursos a las personas, cómo hacer sostenible el sistema desde esta mirada de la proximidad. Se trabaja desde la coordinación sociosanitaria, desde los diferentes niveles competenciales, que eso es un gran reto, el tema local, gobiernos, disputaciones y demás. Y yo creo que ahí se está avanzando y se están poniendo en marcha muchos proyectos en este sentido. Y también yo creo que uno de los proyectos en los que también podemos ser identificados es en todo este movimiento de amigabilidad, que se inició, por ejemplo, a nivel estatal, fue el País Vasco quien se inició en las primeras ciudades que se adhirieron a este movimiento de ciudades amigables y que el gobierno vasco desde 2012 hizo una apuesta a nivel territorial y ahora mismo hay más de 67 municipios, o en realidad 67 municipios, más de 60, adheridos a esta iniciativa, en lo que se trabaja más desde el ámbito de la ciudadanía activa y demás. ¿Qué importancia tiene la colaboración público-privada en este sector? Pues me parece muy importante. En esta red de residencias de Iparralde, el sector público, asociativo y comercial trabajan juntos. Colaboramos también regularmente con el Hospital de Bayona y, de hecho, a finales de abril, respondimos a una convocatoria de proyectos con el hospital, cuyo objetivo es compartir y mejorar el uso de nuestras herramientas digitales para facilitar la estancia hospitalaria de nuestros residentes, pero también para aumentar la telemedicina y la ciberseguridad. La digitalización de nuestro sector está en marcha y el hecho de compartir la misma herramienta informática en el mismo ámbito debería facilitar la comunicación y el apoyo a nuestros mayores. Yo creo que también en Euskadi efectivamente se están haciendo muchas experiencias y muchos proyectos de colaboración público-privada. Yo creo que es importante seguir destacando la importancia, la redundancia, de también el trabajo entre lo público-público y la necesidad de seguir trabajando desde esa mirada transversal, por ejemplo, desde el ámbito del reto sociosanitario, que a veces todavía está trabajándose en ello, en cómo coordinar el sistema social y sanitario de manera más eficiente para, por ejemplo, dar respuesta a todo el trabajo de los cuidados de larga duración que están ahí. También la necesidad de trabajar y de seguir trabajando en tejer estas redes de comunicación y vías de comunicación para que los diferentes ámbitos competenciales trabajen en el mismo sentido, desde los gobiernos, las diputaciones, los sistemas, los ayuntamientos o desde lo local. En el ámbito de la colaboración público-privada, efectivamente, los cuidados de larga duración creo que es el gran reto. Y, por supuesto, exige, yo creo, que financiación y control público, pero la experiencia dice que la atención a las personas se puede hacer en esa conjugación de entidades privadas donde se enmarca organizaciones también sin ánimo de lucro, que están trabajando en el tercer sector. Y, por supuesto, lo que se está trabajando mucho es en integrar también todo el ámbito social, como las asociaciones, la ONG, que pueden apoyar, las ONGs que pueden apoyar también en este sistema de cuidados desde lo comunitario. Yo creo que ahora mismo se está trabajando en un abordaje de los cuidados más integrado, conjugando la implicación de todos estos sectores y siempre teniendo en cuenta la importancia del liderazgo y el control desde lo público. Yo creo que ahí es importante mantener eso. En ese sentido, hay muchas evidencias de que este tipo de colaboraciones funciona y que dan respuesta a las necesidades de las personas mayores, incluso de manera más adaptada. Y hay algunas cosas, como por ejemplo, que están en marcha y que funcionan y que parece que promueven eso de la toma de decisiones, modelos que promueven la capacidad de elección de las personas, como por ejemplo son el cheque de servicios y temas de este tipo. Yo creo que efectivamente se está basando mucho y creo que es necesario seguir trabajando en estas colaboraciones entre lo público-público y lo privado, el sector comunitario y demás. Creo que ahí hay mucho por hacer. ¿Cómo le damos la vuelta al discurso que señalan las personas mayores como una carga para el sistema de bienestar social? Bueno, se dice que en una sociedad se juzga por la forma en que trata a sus mayores. Con un poco de suerte, nosotros también seremos ancianos y necesitaremos un acompañamiento adecuado. Podemos ver este tema, sí, como una carga, pero como decía antes Elena, podemos también verlo como una oportunidad. La oportunidad de generar empleos en todos los territorios y más particularmente en el país vasco. Ya en la actualidad, la red de residencias de Iparralde emplea a casi 1.400 personas y en los próximos años este sector seguirá creciendo y contratando mucho. Ya hemos visto que a lo largo de la crisis de COVID nuestras estructuras han seguido funcionando, los empleados han cobrado con normalidad, hay una forma de continuidad del servicio y seguridad laboral. Cada euro que se invierte en nuestro sector se gasta en nuestro territorio. Así que resumiendo, es un sector de futuro que va a contratar, que no se puede deslocalizar a China o Taiwán, que puede permitir hacer trayectoria laboral permaneciendo en el País Vasco y cuya valor social es innegable. Efectivamente, muy de acuerdo, Caldo. Yo creo que todo el impacto económico que está detrás de la generación de empleo en el ámbito de los cuidados de larga duración es algo que está ahí y que yo creo que destaca y que hay que darle la vuelta a cómo el envejecimiento demográfico pone sobre la mesa oportunidades de este tipo, de generación de empleo, o de generación de una economía fuerte, sostenible y demás. Yo desde el, pues eso también, cómo cargar, cambiar un poco la mirada en torno a la vejez y las personas que envejecen, yo destaco también cómo las propias generaciones de mayores, las nuevas generaciones de mayores están dando una vuelta a ese discurso, a ese imaginario social de lo que tenemos en la cabeza de lo que es ser mayor. Reclaman un espacio social propio como ciudadanos activos, que yo creo que es importante destacar enfrentándose a los estereotipos que tradicionalmente han estado asociados a la vejez y que yo creo que cada vez están más lejos de la realidad. Entonces, estas nuevas generaciones, por supuesto, visibilizan sus aportaciones y hay que visibilizarlas aún más, desde el ámbito de los cuidados, porque son principalmente las que ejercen los cuidados, tanto de personas en situación de dependencia, muchas veces estamos hablando de generaciones muy cercanas o personas, o normalmente mujeres también mayores, que se hacen cargo de generaciones más mayores aún, pero también de los nietos, la importancia que tienen estas generaciones en el ámbito del voluntariado, que tienen mucho peso las personas mayores en ese sector, pero no olvidar también todo lo que suponen en el consumo, o sea, que es que también están en el ámbito del consumo diario, yo creo que había algunos datos del consumo de las familias y del consumo de las personas, y también es muy importante tener en cuenta que estas personas también consumen y hacen que se mueva el sistema económico. Yo creo que es importante cambiar la mirada en torno a lo que son las personas mayores, hay que reclamar la identidad más allá de una edad, una edad no te hace que seas diferente a lo que fuiste, sigues siendo la misma persona, hay que visibilizar mucho la diversidad de lo que compone en este grupo que denominamos personas mayores, en los que hay ahora mismo hasta tres generaciones muy diferenciadas, las generaciones jóvenes de las más mayores tienen unos estilos de vida y han vivido una vida muy diferente, entonces yo creo que es importante destacar eso y yo creo que hay que seguir avanzando en la lucha contra los estereotipos asociados al envejecimiento en este sentido. Yo creo que ahora mismo claramente cada vez la edad empieza a tener menos relevancia, yo hablo a veces de edades que las edades se diluyen, yo creo que lo que nos identifica cada una de las personas está más relacionado con los estilos de vida que tenemos y puedo ser más similar o diferente a una persona por ese estilo de vida, no tanto porque tenga 40, 50, 30 o 20 o 60 y yo creo que hay que trabajar un poco en ese abordaje, pero lo que digo yo, creo que es importante ver que las generaciones de mayores, las nuevas generaciones de mayores son las que están rompiendo con el estereotipo y hay que darles principalmente voz y cabida para que efectivamente la mirada que hay sobre lo que es la vejez y lo que supone al sistema de bienestar social es una mirada errónea que tiene poco que ver con la realidad de las aportaciones que hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!